Yo estoy entre los que van a perder el máximo aproximadamente 16 millones. Los fondos míos son de 28 millones y un poco más. En caso de perder alguna elección, en el caso mío, se me iban a entregar alrededor de 50 millones de pesos. Voy a perder plata, no me complica. Se me entregarían no más allá de 11 millones. Varios diputados están con la calculadora en la mano, asimilando que simplemente perdieron dinero. El llamado fondo solidario del Congreso dejará de existir una especie de indemnización informal que iba en favor de los diputados que dejaban sus cargos o perdían la reelección. No hay ni jubilación, ni años de reconocimiento por el trabajo realizado. Y lo que ha ocurrido durante muchos años ya es que los propios diputados de una comisión administra un fondo solidario para aquellos que se van retirando. Yo he visto como muchos parlamentarios, producto de su deuda, que en una situación bastante precaria, porque han dejado sus profesiones, sus actividades, por dedicarse, diríamos, al ejercicio de lo que es, diríamos, un servicio público. Esto es parte de un prestigio de ser solidario. Algo así como una FP del Congreso, pero con fondos de todos los parlamentarios inscritos, a los que se les descontaba mensualmente cerca de 300 mil pesos, y que por decisión de una comisión de diputados se depositaba en fondos mutuos, pero que por opción de algunas bancadas ya no continuará. ¿Qué pasará con los más de mil millones que quedan en la reserva? Si ese fondo solidario se termina, se termina. Yo, por ejemplo, si se termina el fondo, voy a haber entregado el 60% de lo que ha aportado para los compañeros y compañeras que perdieron elecciones. Porque se calcula que la devolución no superará el 40% de lo aportado. Y pese a la defensa que muchos hacen de la iniciativa, otros denuncian que se les hicieron los descuentos sin consultar y dudan del destino de los fondos. Cuando llegué el primer mes como diputado, en mi liquidación de remuneraciones venía un descuento de 300 mil pesos. No era voluntario desde el momento en que simplemente se procedía a descontar esos montos sin preguntar a los diputados. Aquí no ha habido nadie que se haya robado un peso, ni haya pasado nada raro. El dinero está en la gente que se fue y que recibió más de lo que había puesto. Otro sistema financiero exclusivo del Congreso, que así como los adelantos de dieta parlamentaria, dejará de existir. Ahora muchos tendrán que resignarse a depender de sus ahorros personales si es que pierden las próximas elecciones. Rodrigo Sánchez, CNN Chile.